La panadería es un oficio que ha estado presente durante todo el proceso evolutivo del hombre, teniendo como origen, según algunos historiadores, la cultura egipcia, responsable al parecer de esos primeros hornos para cocer el pan, hasta llegar al presente con mayor tecnificación y a gran escala. Lo único que no ha cambiado es ese envolvente olor a pan recién horneado que despierta felicidad, ganas de compartir y reunirse en familia a comerlo. Existe el pan aliñado con queso, chocolate, orégano, integral o avena. Estas son algunas de las variaciones que este arte de amasar y hornear tienen para llevar a la mesa y convertirse en un imprescindible de la canasta familiar. Hacer pan puede verse como una actividad muy, muy sencilla y fácil. Lo que muchos no saben es que se requiere de un talento especial con unas manos fuertes para amasar, pero delicadas al momento de darle forma a un producto del que se calcula en la actualidad tendría alrededor de 315 variedades. A esto se sumaría la necesidad de una sensibilidad especial en el olfato y en el gusto para identificar en qué punto del horneado se encuentra. Pero lo más importante, hacer pan requiere de buena energía y mucho amor. David Gómez, músico, trovador y vocalista de la agrupación Zafarrancho, además abogado y actualmente asesor de música de la Secretaría de Cultura de Medellín, es el invitado primíparo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer. Muy bien, David. Primero tienes que colocarte el gorro. El gorro primero, para abajo la cachucha. Sí, señor. Gracias. Y a ver cómo es la cosa. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Que pasemos. Vamos entonces, vamos. David, yo llevo 14 años en la panadería. Lo que más me encanta de la panadería es porque es un arte hermoso, un arte de milenios, desde la era antes de Cristo. Estas son las herramientas para trabajar en el pan. Tenemos el rodillo, la espátula y un corta pesa, listo. Acá tenemos los ingredientes, harina, acá tenemos esponja, mantequilla, huevo con agua y levadura. La mesa. Le abrimos un cráter. ¿Toda? ¿La he hecho toda de una vez? Toda, toda la vida. Le abrimos un cráter. Le abrimos un cráter, es aquí como una... En el centro ya le vamos adicionando la mantequilla. ¿Cierto? No, pero más pulidito, porque ese cráter está quedando muy feo. Le echo la mantequilla aquí. Esa es la esponja. Esa es la esponja. Esponja, la mantequilla. Hijo de madre. El líquido, por favor. ¿Cuánto? Eso. Bueno, ahora le vamos a ingresar la esponja también en el centro. Ahí va, hija. Ahí la tiene. Me perdió. Ahora procedemos a incorporar los secos al líquido, a hidratar la harina. ¿Listo? Se me está regando el agua por aquí. Ya se regó toda esa agua. Y para allá también. Esa es la espátula. Tienes que recoger el reto. Esto aquí yo lo tengo como todo un pegote, ¿eh? No importa, no importa. Sí, dale a mí, no, nada. Bueno, David, aquí puedes ver que el arte de la panadería es muy hermosa. Y aquí tú también puedes ver que lo mío no es el pan. Pero listo. O sea, la estripo, ¿qué? Te voy a organizar la masa tuya porque va muy regular. ¿Listo? Te pasaste en la humedad. Vale, muy importante que me des. Vas a hacer esto en la mano izquierda, en la mano derecha. ¿Esta uno necesita fuerza, pues, para hacer pan? Sí, señor. Esto no es así. No es así tan facilito. Sí, vamos. Es muy importante. ¿No? La última ronda. Esta es la ballena, el nuevo producto. Entonces vamos a darle aquí otra vez la técnica del rodillo. Es muy importante. Tres tiras a un lado y dos hacia el otro. Las una arriba. Listo. Empezamos a armar una a tres a un lado y uno por el otro lado. Sencillo. Una para este lado y otra para este lado. Y esta es una bella trenza hecha por un trovador. ¿Qué es eso, David? Cuando usted se coge así, yo me siento tan mal. Es tan monstruosa. ¿Cómo vas a comprar un trenza de eso? Es que yo lo organizo. ¿Algo puede surgir de este invento o no? Vamos a ver qué sale. No está recibiendo hojas de vida, Freddy. 160. No, David, ¿sabes qué? ¿Qué es el trovador? No, vea eso. Ellos son los empleados que amasan con alegría y consiguen el producto, el pan de la miguería. Ellos trabajan muy duro. Son hombres que son muy bellos. Mujeres muy luchadoras. Un aplauso para ellos. Es que te fue un poco... Otro regaño. Fatal te fue, pero bueno. Aquí te entrego tu gorra. Muchas gracias. Tú me entregas... Pero por lo menos nos reímos. Ah, sí, David, me hiciste reír al menos. La pasamos bueno, ¿no? Muchas gracias. Listo, digo, un placer. Profesor Miyagi. 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 Gracias por ver el video.